¿Por qué no lo valoraba? Ahí está. Yo creo que para mí la razón principal por la cual muchas veces nosotros podemos perder algo y no darnos cuenta que lo hemos perdido es porque eso que hemos perdido no tiene valor para nosotros. Por ejemplo, ustedes ahorita no pueden perder sus llaves de su automóvil porque tienen valor para ustedes, ¿verdad? Esas llaves tienen valor porque si no tienen las llaves de su carro, no van a poder regresar a su casa. Y no quieren pagar un taxi porque los taxis son muy caros. ¿Y para qué voy a pagar un taxi cuando puedo irme en mi propio carro? Entonces, las llaves del automóvil, si se pierden, se van a sentir y se van a dar cuenta rápidamente. ¿Por qué? Porque son esas cosas que tienen valor para mi vida. Un celular. El otro día mi esposa tenía extraviado su celular. Andaba loca en la tienda ahí, me imagino, ya la conozco. Andaba ahí loca en la tienda, habiendo a ver si encontraba el celular. Cuando tenemos, cuando valoramos algo y de repente lo hemos perdido, es cuando deber, vamos a dar cuenta que nos falta. Y vamos a hacer lo posible por buscarlo, por obtenerlo de nuevo. Aquí vemos tres diferentes personas con tres diferentes situaciones. Y tal vez me enfoque más en una que en la otra, no sé hasta el momento cómo va a fluir este mensaje. Pero lo que sí quiero hacer énfasis es que nosotros reconozcamos de que todos hemos perdido algo y que necesitamos encontrarlo de nuevo. Necesitamos encontrarlo de nuevo. Y cada quien, yo sé que Dios le va a hablar a cada uno a su nivel, a su situación. Probablemente lo que tú has perdido no es lo mismo que yo he perdido. O viceversa, pero Dios quiere que encontremos lo que hemos perdido. Dios quiere que encontremos lo que hemos perdido. El pastor perdió la oveja, la señora perdió su moneda y el padre perdió su hijo.